Presentamos ahora a los invitados Gabriel Mariotto y Mariano Hamilton. Pase por favor. Hay una sola silla. Hay que jugar al juego de la silla. Cuando pate la música que se sienta. Pásame esto, pásame esto. Tenemos acá, ni más ni menos, lo voy a mostrar a esta cámara. Las claves, ahí se ve, Grupo Clarín. Las claves, la estrategia oficial contra los medios, el famoso libro rojo de Héctor Mañeto. El famoso, no te vamos a preguntar cómo lo conseguiste, pero están todos los detalles. Hay un detalle que llama poderosamente la atención, es que 10 días antes de que la Comisión Nacional de Comunicaciones decidiera quitarle la licencia para que Fivertel pueda operar, ya estaba acá. Eso fue entregado el 9 de agosto y la licencia se quitó el 19. Esto quiere decir que por lo menos el Grupo Clarín estaba al tanto de que estaban flojos de papeles en ese sentido o que podían tener una licencia precaria. Bueno, de hecho ya habían hecho la denuncia en la bolsa, ¿no? Reiteramos, se sancionó el 10 de octubre del año pasado, finalmente se reglamentó, ya la ley está vigente. Tenemos un nuevo panorama en términos mediáticos en la Argentina. ¿Qué tiene que esperar la opinión pública? ¿Más poder del Estado? ¿Más medios? ¿Más diversidad? ¿Qué es? Más democracia, más pluralismo. Es realmente un sueño que se haya reglamentado la ley que después de tantos años de silencio, un profundo debate, la participación de la ciudadanía, la valentía de la Presidenta, ahora está reglamentada. Estamos en el umbral de un mundo nuevo. Se rompieron las costuras del monopolio. Hay expresiones que van a ser consideradas. 33% del espectro, que es todo lo que están en los diales de radios AM y FM y en los canales de televisión, las señales de televisión, para personas jurídicas sin fin de lucro, asignación directa de frecuencias a las universidades. O sea, va a haber universidades que tengan sus medios hasta con fines educativos, canales de televisión. Pero, ¿sabés qué pasa? Desde el año 84 no hay licencias para nuevos canales de televisión. De aire. De aire. En el año 84, que vos atrasás una línea, está más cerca de 1810 y la receta de Mariano Moreno... O sea, si vos ibas a comprar un pliego, no había. No hay. No había pliegos para nuevos cables. O sea, el monopolio condicionó al Estado. Y los caprichos del monopolio eran asistidos por las leyes que se traían de los pelos y gobiernos que iban a hacerle la corte. Bueno, basta. Se terminó. Ahora hay una ley de la democracia. Y todos nos tenemos que ajustar a derecho para que viviera en pluralidad y en derecho a la información. A ver, la ley establece por grupo económico, por grupo mediático, un límite de 24 licencias. En cable. 24 licencias de cable. O sea, 24 lugares donde pueda operar. Y además establece un tope que es el 35% del mercado. 35% del mercado y no más de 10 licencias de radio y televisión abierta. Pero 24 licencias de distribución de señales de cable. ¿Y el grupo monopólico cuántos tiene de cable? Bueno, en cable tiene cientos y pico de licencias en cabeza de cablevisión. Cientos y pico de licencias en cabeza de multicanal y ahora quieren operar todas juntas. Porque fueron comprando cablecitos a los que no les vendían el fútbol, los fundían, los compraban por dos pesos y armaron un monopolio. Visto desde ahora, ¿no fue un error grosero haber aprobado la fusión de cablevisión con multicanal? Que no se aprobó la fusión. Hubo una instancia de defensa de la competencia que dice, de operar juntos estas dos empresas, no tendrían posiciones dominantes en el mercado. Hicieron una investigación, dice, tantos abonados tiene Telecentro, tantos abonados tiene DirecTV, ellos podrían fusionarse y no tendrían una posición dominante. Ahora, hay que ver si no trajeden otras leyes. Bueno, trajeden la ley de la dictadura, trajeden la ley de la democracia, porque tienen más licencia de la que se permite en un área de cobertura. Solo una se permite, ellos iban a tener múltiples cientos. Bueno, una pregunta que tiene que ver por ahí con la actividad periodística y profesional. Uno de los temores que se intentaron infundir a la población, y sobre todo a los que laburamos en el periodismo, es que con esto se van a cerrar fuentes de trabajo, con esto hay menos posibilidades de trabajo para los periodistas. ¿Qué respuesta le das a ese planteo? Por suerte, ese estigma que tiene premisas absolutamente flojas y que son argumentos falaces, enseguida se desentrañó. El monopolio te condiciona al trabajador, porque hay un tipo que escribe, esa noticia va a la radio, a la televisión, a la agencia, al diario, lo que fuese. Y si tenés disenso con la línea editorial, no laburás en ningún otro medio. Cuando hay pluralidad y hay múltiples titulares de licencia, ya hay primero más trabajo, más producción, y segundo que los periodistas podemos ejercer libremente nuestro derecho a laburar en aquellos lugares donde coincidimos con la línea. Sí, quería saber qué pasa con el tema de las medidas judiciales, los recursos de amparo que han hecho los distintos monopolios. Bueno, hubo una medida judicial terrible, y que no tiene antecedentes en la jurisprudencia argentina, que fue que la decisión de una jueza impida la aplicación de una ley de la democracia. Esto fue el fallo de Mendoza, que la Corte resolvió con un dictamen de 7 a 0, donde dice que la medida de la jueza pura de Arrabal carece de razonabilidad. Esto pone... O sea, que todas las medidas judiciales... Hay una sola que está en vigencia. La 161, ¿no? La desinversión. El artículo 161. El tiempo de desinversión. Que es el artículo de desinversión, ¿no? Claro, el año que el texto de la ley le da a los grupos monopólicos para que se ajusten a derecho y puedan tener las cantidades de licencias que se permiten en determinada área de cobertura. Los grupos monopólicos no quieren desprenderse. ¿Ese año es a partir de las sanciones o es a partir de hoy? A partir de la reglamentación. ¿De hoy? Sí. De la reglamentación. Sí, la reglamentación habilita a la autoridad de aplicación a la resolución. Falta todavía la resolución. Usted todavía no dicta la resolución. Cuando se junte, se reúna el directorio, se va a hacer esa resolución. Yo le quería hacer una pregunta a Mariano como ex periodista de Clarín. Que me hizo pensar, cuando Gabriel le dijo a Aliachev usted podría ser un representante de la oposición y ahí Aliachev le dice, pero usted me está ofendiendo. Me hizo pensar en esta lógica de por qué los periodistas opositores se autodenominan independientes. Los de Clarín son independientes, mientras que los periodistas que por ahí asumen una postura más cercana al gobierno o por lo menos no de Clarín, son periodistas adictos. Vos cuando estabas en Clarín, ¿qué periodista eras? ¿Y qué sos ahora? Yo era más joven y más inexperto. ¿Eras adicto? Trabajaba en la sección deportes, con lo cual el condicionamiento más importante que yo tenía era no hablar mal de Grondona. Era como la única... Porque era socio en el negocio del fútbol. Bueno, pequeño condicionamiento. Ahora podrías. Ahora podrías. Hacía lo que podía. Como hacíamos todos, tratábamos de colar nuestras ideas como podíamos en crónicas deportivas y en lo que fuera. Pero quiero responder una cosa que dijiste vos recién, cuando dijiste de la libertad y de los periodistas, las fuentes de trabajo. Ustedes tienen un invitado habitual aquí que es Pablo Yonto. Pablo Yonto fue echado en el 91. Estuvo 10 años sin conseguir trabajo, porque a cada lugar que iba llamaban de Clarín y lo echaban. No le daban trabajo. 10 años. ¿Y la Nata debería... 10 años, eh? Hay una postura muy corporativa por parte de los empresarios de medios. Las listas negras. Yo lo llevo... Yo también estuve en una lista negra. Yo lo llevo a trabajar el gráfico. Pablo Yonto llamó Rendo de Clarín a la gerente de recursos humanos para decirle, no, 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 contrates a Yonto porque Yonto no puede trabajar. Digo, esto es monopolio. Hay una cuestión ahí con la Nata también que me parece linda para resaltar, que él dice que defiende a Clarín porque le parece que es el más débil de esta disputa. Con esa lógica va a terminar, por ejemplo, defendiendo a Cecilia Pando. La Nata defendió a Fontevecchia... Porque en la lucha con los derechos humanos, claramente ella es más débil que lo que es. En el conflicto de los trabajadores de perfil, Fontevecchia... La Nata escribió una columna defendiendo a Fontevecchia diciendo que los trabajadores eran unos enfermos porque pedían aumento de sueldo.